Conversión de notación científica a decimal Como ya hemos visto en varios temas de física, la notación científica nos ayuda a simplificar cantidades que son demasiado pequeñas como el peso de un virus. Es por eso que cuando nos encontramos con la notación científica es importante saber a cuánto equivale en notación decimal y para ello veremos varios ejemplos que nos ayudarán a hacer esta conversión. Para pasar de notación científica donde se simplifican los decimales a partir de exponentes a notación decimal es muy sencillo y para esto veremos varios ejemplos de cómo pasar cantidades que son muy pequeñas como veremos en estos ejercicios. El primer valor es 8.5 por 10 a la menos 4. El signo negativo en notación científica nos indica que el punto decimal se recorrerá 4 posiciones hacia la izquierda. Entonces para hacer esto tenemos que reescribir los números sin la potencia, es decir para este ejemplo sólo 8.5. Pero del lado izquierdo del valor vamos a agregar los ceros que sean necesarios hasta mover el punto decimal las 4 posiciones. Y aquí agregamos 4 ceros y movemos el punto decimal hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y listo, ya tenemos el valor anotación decimal. Ahora veremos otro ejemplo. Iniciamos reescribiendo los números, es decir solamente 3.14. Y agregamos los ceros que sean necesarios para mover el punto decimal. Y ahora movemos el punto decimal hacia la izquierda. 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo, ya tenemos nuestro valor anotación decimal. Haremos un último ejemplo con cifras muy pequeñas. Sabemos que cuando tenemos valores enteros el punto decimal estará siempre del lado derecho. Ahora reescribimos el valor y agregamos 9 ceros hacia la izquierda. Y procedemos a mover el punto decimal los 9 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y listo, ya tenemos nuestros valores anotación decimal. Vemos que la conversión de unidades es muy sencilla, solo hay que saber hacia dónde hay que mover el punto decimal de acuerdo al signo del exponente. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Nos vemos, hasta el próximo video.